no es que yo esté todo el tiempo pegada con él sino que él pide que yo esté pegada con él imagínate después de tantos días encerrado obviamente queremos estar el día de hoy en la casa de los famosos bueno mario besares ha cometido un gran error después de la gran final donde él se llevó los 4 millones de premio además de esto rompiendo la palanca cuando apagó las luces y regalándole como tal el premio de los 4 millones a brenda bueno como sabes llevan 33 años de casados y es muy evidente que cada familiar de los famosos que llegaron a la final estuvieron apoyando con todo los padres de karime la madre y la hermana de gala etcétera bueno en este caso lo que es brenda literalmente ha sido totalmente uña y mugre con lo que es mario su sombra tal cual y la gente está dándose cuenta bastante de esto de que brenda está buscando mucho el proyector hacia ella quiere el cuadro quiere la cámara está buscando destacar y es como que el público se está dando cuenta que amayito no lo está dejando respirar ni siquiera le da sus cinco minutos en cámara para que brille porque brenda está constantemente con él además de esto ella menciona que el público no puede soportar que entre ellos hay amor que no pueden creer como él si fue capaz de darle de regalo esos cuatro millones y además de esto mencionan lo que es brenda no es que yo esté todo el tiempo pegada con él sino que él me lo pide bueno se ha grabado a brenda en diversos medios donde se han hecho literalmente muy viral con jordi rosado lo que fue la entrevista la entrevista era para amayito no para la esposa pero porque no lo dejan ni hablar aquí se menciona que bueno jordi invita amayito pero sin la esposa vamos a resolver esto primero sí y luego después además de esto no es el único clic de igual forma siempre en busca del reflector y bueno vemos amayito pero la que va directamente a los micrófonos a la cámara en este caso de los medios es brenda definitivamente ella sí busca literalmente con todo el enfoque del cuadro y bueno mientras mayito está recibiendo por el público brenda enseguida puede lanzar sus comentarios acerca de esta experiencia donde menciona si se llevó literalmente todas las maletas mayito y me decía si se llevó toda la casa y como puedes ver mayito pues solamente conviviendo con la gente siendo que sí incluso se está mencionando que brenda prefiere que mayito baile su canción de ella que el gallinazo y el comentario que remata pasar 25 años para que la carrera de mario regresara a brillar y ahora esta señora le está haciendo sombra que terrible actitud de la señora como te menciono literalmente esto es muy viral pero bueno vamos a ver qué va a pasar así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo